Esta semana hablé con una señora que me estuvo contando del lugar donde trabaja y de lo que hace, de sus compañeros de trabajo, y esto es lo que me dijo. Y me dijo, los viernes por la mañana, un grupo de compañeros de trabajo, quizás con edades entre 30 y 50 años, y me dijo, los viernes por la mañana, cuando todos llegamos al trabajo, están hablando de irse de fiesta esa noche. Y cuenta, de hecho, prácticamente solo hablan de eso. ¿A dónde irán a beber cerveza? ¿A dónde irán para divertirse juntos? Lo que sea que eso implique. Así comienzan cada viernes. No ven la hora de salir del trabajo, y dice, lo que he notado es que no desempeñan muy bien su trabajo mientras están allí, y ella es capacitadora. Y dice, veo que se aflojan los viernes porque tienen la mente en reunirse y beber el viernes por la noche. Y cuenta, he tenido que llevar a unos a sus casas un viernes por la noche y a tarde. No hablo de esa meditación. Porque eso es lo que están haciendo. Su mente está absorta en esa noche. La meditación en la palabra de Dios es pensar, estar absorto por nuestros pensamientos acerca del Señor Jesucristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que nos gustaría que Dios hiciera. Me refiero a la meditación que nos fortalece, que nos acerca a Dios, que hace que tengamos una relación estrecha con Él. Hace posible que escuchemos lo que Dios nos dice de lo que nos concierne, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo o lo que sea. Hablamos de esta clase de meditación. Entonces, cuando pienso en esto, lo hago a la luz de esto. Es una conversación que tenemos con el Señor y Él está dispuesto a hablarle a nuestro corazón acerca de cualquier tema que querramos abordar. Porque su meta, mucha atención, su meta es que lo escuchemos para que nos dé dirección clara, buena, justa, sabia para nuestra vida. Y así seamos quienes Él planeó que fuéramos al crearnos. Dios se interesa de manera genuina y personal por todo lo que nos interesa en la vida. ¿Le interesa nuestro pecado? Sí. ¿Y cuál es su meta? Hacernos sentir convicción para que dejemos el pecado. ¿Se interesa por lo bueno que hacemos? Sí, porque Dios nos recompensará. Así que pensemos con claridad en lo que estamos hablando, que es la meditación. Estamos hablando de poner nuestra atención en Dios para escucharlo. Recuerda que Israel pasó cuatrocientos años bajo yugo egipcio. Y recordará que una noche el ángel de la muerte vino a Egipto y en todas las casas donde no había sangre sobre los dinteles, murió el primogénito. Luego recordará que Faraón los dejó ir, cruzaron el desierto hasta bajar al Mar Rojo y justo cuando Faraón pensó que los tenía atrapados, Dios abrió el mar, caminaron por tierra seca y las aguas ahogaron a los egipcios. Luego los israelitas por fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Ahí estaban a la frontera y allí estaba Canaán, podían verla. Así que Moisés hizo algo sabio, mandó a dos espías para observarla y traerles la información que necesitaban saber. Así que regresaron, José y Caleb dieron un informe maravilloso acerca de todo lo que había allí, pero que podían manejarlo. Habrá guerra, pero podían hacerlo. Pero luego estaban quienes no meditaron. Mucha atención. Escuchen muy bien este mensaje. No meditaron en lo que les dijo Dios. Meditaron en lo que vieron, lo que temieron y lo que sintieron. Dice la Escritura en Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así de equivocada es la meditación. En nuestros propios esfuerzos y facultades en nuestros talentos sin Dios. Josué y Caleb enfocaron su atención en Dios. Los demás la enfocaron en sí mismos, quizás en la posible derrota o en la posibilidad de perder a sus seres queridos. Así que hubo dos actitudes. Mire, podemos tener una actitud positiva, piadosa, dependiendo de Dios para cada aspecto de nuestra vida, o podemos vivir como el mundo. Así que todo este mensaje se trata de la idea, de nuestro enfoque y nuestra atención en la meditación. Entonces, al pensar en eso, le pregunto, ¿cuánto tiempo en un día cualquiera usted y Dios tuvieron un tiempo a solas, le habló y lo escuchó? Temo que la mayoría no lo hace. La oportunidad, y pensemos en esto. Dios nunca faltará a ese encuentro cuando apartamos tiempo para Él. Nunca. Él estará allí y estará allí para contestar nuestras preguntas, para darnos dirección y alentarnos, ayudarnos y perdonarnos. Dios está allí para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él destinó que fuéramos. Así pues, considero las recompensas de esto, dicho de otro modo, ¿en qué nos beneficiará? Lo que es de esperar al pasar tiempo a solas con Dios. Quizás diga un momento, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Mire, no trate de descifrar lo que hará. Solo aparte tiempo para que esté usted, sin más nadie, a solas con Dios. Quizás diga, pues ¿a dónde me voy? Métase en el clóset, si es el único lugar que tiene, o en un cuarto, cierre la puerta, lo que sea. Usted a solas con Dios, ¿y cómo sé que Dios estará allí porque lo prometió? Esto es lo que le dijo a todo creyente. No te dejaré ni te desampararé. Nunca tengo que preguntarme, ¿dónde está Dios? Bueno, no puedo verlo. Dios es más grande que lo visible. Bueno, no puedo oírlo. No lo ha escuchado. Dios está dispuesto a hablarle personalmente de usted, su vida, su futuro, si usted está dispuesto a escucharlo. Número uno, la meditación delante de Dios calma nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él y hagamos lo que nos dice. Dios aumenta nuestra energía para hacer posible que lo obedezcamos en toda circunstancia. Dios purifica nuestro corazón al sacar a la luz el pecado para que sepamos justo lo que es. Quizás diga, pues no sé qué confesar. Dios se lo mostrará. Dios amplía nuestra percepción de Él, que Él es Dios Todopoderoso y tiene todo bajo control. Asimismo, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, aumenta nuestro amor por Él. Por ejemplo, si ha amado a alguien, si en verdad les ama, querrá pasar tiempo con ellos. Quizás eso sea un indicio para nosotros. Si no quiero pasar tiempo con Dios, debe ser que no lo amo. Si lo amo, querré pasar tiempo con Dios. También fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar situaciones que normalmente no enfrentaríamos. Eso es la fortaleza y la evidencia de su presencia en nuestra vida. Fortalece nuestra fe. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más aumenta nuestra fe. Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. No hay nada que nos haga más conscientes de la presencia de Dios como estar a solas con Él y decir, Señor, aquí estoy para escuchar. Luego, nos infunde gozo. Y hay un gran sentido de gozo inefable, plenitud, paz y un sentido de seguridad cuando hemos pasado tiempo con Dios pese a lo que enfrentemos y a quién enfrentemos en la vida. Por eso, vemos en toda la Biblia al siervo de Dios haciendo eso, meditando. Y, al pensar en su conversación con Dios, quizás usted diga, bueno, no sé qué decir, no hay que preocuparse por eso. Quizás diga, pues no sé cómo pedir. Mucha atención. Al pasar tiempo a solas con Dios, el Espíritu Santo, y la mayoría de la gente ignora esto, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guiará en lo que pensemos, lo que pidamos, lo que busquemos. Una de sus principales responsabilidades es guiarnos. No hay que ingeniárselas. Usted dirá, ¿me enfrentará con mi pecado? Sí. ¿Para hacerme sentir culpable? Sí. ¿Por qué quiere que me sienta culpable? Porque quiere que se sienta justo, consagrado y con un corazón puro. Así que, no toda meditación es una actitud agradable. Depende de cómo hemos estado viviendo, pero siempre es por nuestro bien. Así que, al pensar en estar quietos, escuchando a Dios, pidiéndole dirección, ¿le importa eso a Dios? ¿Sí le importa? ¿Se aceptó a Cristo como su Salvador desde ese instante? Tiene al Espíritu Santo en su corazón. Una de sus metas primordiales es que acercarnos más y más en nuestra actitud, nuestros sentimientos, y no podemos estar más cerca que Él, ya Él mora en nosotros. Así que, Él desafía nuestra actitud para acercarnos más y más en nuestra relación con Dios, para que andemos en armonía con Dios en cada momento de nuestra vida. Así es Dios. Y una de las mejores formas de meditar en Dios es con la Biblia abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué está diciéndonos? Porque Dios quiere guiar nuestra vida, y la meditación es la forma principal de hacerlo, estar quietos, escuchando lo que Dios nos dice. Alguien dirá, ¿está Dios dispuesto a hablarnos? Muchos no pueden oírlo. ¿Está dispuesto? Sí, Él lo está. Dios no esperaría que viviéramos en el mundo siendo rectos, consagrados, sin su presencia y su ayuda mediante el Espíritu Santo, porque Él sabe que no podríamos. Digo todo eso por esto. Los israelitas llegaron a la bendición que Dios había provisto. Dios mandó espías que le confirmaran al pueblo de Israel lo que Él estaba a punto de hacer por ellos. Y en vez de escuchar a los siervos de Dios, decidieron no escuchar. Y les costó 40 largos años, ya después de años bajo el yugo egipcio. Así que piense en esto. Si usted no está acostumbrado a escuchar a Dios, ¿qué se ha perdido? No puede responder a eso. No sabe lo que ha perdido por no estar escuchando a Dios. Pero algo puedo decirle. Se ha perdido lo mejor de Dios. ¿Se puede mejorar lo mejor de Dios? No. Pero si no está escuchándolo, meditando en Él, pasando tiempo a solas con Él, escuchando, leyendo un pasaje bíblico, guardándolo en su corazón, si no lo ha hecho, se ha perdido de algo. Mucha atención. Este es el don santo de Dios para cada uno de sus hijos. Un don santo, un don adecuado, un don eterno para cada uno de sus hijos. Dios no quiere que vivamos como el mundo, no quiere que pensemos como el mundo. tiene un plan distinto, más alto, santo, maravilloso, justo, grato, eterno para todos sus hijos si lo escuchamos. Así que, estas son varias actitudes que interfieren en nuestra fe. Hace un corto circuito en nuestra fe y perdemos la bendición de Dios. La primera es amargura. Al permitirla en nuestra vida y al enfocarnos en ella, en lugar de amor, perdón y todo lo demás, pagaremos un precio. Pienso en la gente que vive amargada y si les preguntan, ¿está amargado? No, sin darse cuenta de lo amargados que están. La segunda es ira. Cuando uno se enfoca en la ira, ésta se intensifica más y más en nuestra vida. Hay una penalidad que pagar por vivir airados. La tercera es odio. Hay quienes viven con odio. Lo vemos en las noticias por televisión. Hay odio, amargura, rencor, hostilidad. Son actitudes destructivas y no podemos tener una buena relación con Dios. si estas actitudes están presentes en nuestra vida. Luego está la falta de perdón. La falta de perdón nos pone en un desierto. No podemos tener una buena relación con Dios si no queremos perdonar a alguien. Quizás diga, es que usted no sabe lo que me hicieron. Le pregunto, ¿se compara lo que le hicieron con lo que le hicimos a Cristo en la cruz? No. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué se enfoca usted en su vida? O sea, si alguien le preguntara en qué es lo que más piensa, ¿pudiera contestar que es en Dios? ¿Pudiera decir si se trata de reflexionar en serio, pienso en Dios? El rencor. El rencor acarrea una gran penalidad consigo. hostilidad. Hay personas que son muy hostiles. Son irascibles, hostiles. Quieren lastimar a otros, hacerle daño a alguien. Quieren desquitarse y si les preguntan, ¿desquitarse con quién? No lo saben porque el asunto es este. La guerra la llevan por dentro y es una lucha que perdura. Así que la hostilidad suscita todo eso. Piensen esto al leer el periódico o al ver la televisión. Piensen la hostilidad que percibimos. Hay odio. Hay odio, ira, amargura, rencor, asesinatos, resentimientos y el resentimiento es inquietante. Está resentido con alguien por lo que tiene, por quién es, por cómo luce, por el auto que maneja, por dónde vive y cómo se viste. El resentimiento dice, por algo no me agradan, no me pidan que lo expliquen, solo no me caen bien. Mire, es una actitud destructiva. Por otro lado, está la pura falta de fe. No creo que Dios haga esto. No creo que Dios supra todas mis necesidades. No creo que Dios no creo que a Dios le interese mi vida. La falta de fe es muy destructiva. Por eso, meditar en Dios, pensar en Él, leer su palabra, asimilarla es tan importante. Aumenta nuestra fe. Luego, está el rencor. ¿Quién guarda rencor? Hay gente que guarda rencores toda su vida. No pueden perdonar, no pueden olvidar y pienso en las familias divididas por el divorcio y todo lo demás, con sus rencores, resentimientos, hostilidad, ira y falta de perdón. Todo esto se junta y hacen que una persona sea desdichada por completo. ¿No es extraño que corran a los bares y beban hasta quedar ebrios? Ahora sabemos por qué lo hacen. Porque si vivo en pecado, no quiero sentirme tan pecaminoso, así que bebo para quitarme ese sentir y poder relajarme, etc. Entonces, cuando venimos a ver, un pecado lleva al otro. vamos a meditar en algo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya está meditando en algo que no será saludable ni bueno ni para usted ni para su familia. Y desde luego, temor. El temor domina por completo a muchas personas. Si les preguntan a qué le temen, no sabrían decirle. Pues solo tengo miedo, hay cosas tan malas. Y podrían hacer toda una lista. Solo me refiero a que enfocar nuestra atención en algo y que eso excluya a Dios de nuestra vida será destructivo. Los israelitas estaban viendo la tierra prometida. Ya habían pasado por el desierto y los milagros de Dios. Veían la tierra prometida. Escucharon a los dos santos de Dios, Josué y Caleb. los escucharon decir, podemos hacerlo, sabemos que podemos, lo que hemos visto, los demás espías vieron lo mismo, pero no creyeron, sí podemos. Dijeron, qué va, no creo que podamos. Ahora, de haber sabido, lo que les costaría esa decisión, no la hubieran tomado. mire, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Antes de tomarse un trago, piénselo. Antes de irse a la cama con alguien, más vale que lo piense. Antes de ver si puede robar y salirse con la suya, más vale que lo piense. Dios odia el pecado y ama al pecador. Nuestra atención, nuestra actitud y nuestra meditación en qué pienso y qué está pasando por mi mente y cuando pienso en la manera en que el Señor quiere que piense en Él y en su actitud y en lo que quiere para mi vida, saldré mejor pase lo que pase, pero de lo contrario pagaré un precio. Piense en esto. Viendo la tierra prometida, o viendo el pasado, todo el dolor, la hostilidad, la amargura, el resentimiento, los asesinatos, todo lo que había en Egipto, uno pensaría que al ver la tierra prometida y recordar todo eso, dirían, queremos eso. No era lo que querían, fueron engañados y mire, el temor engaña. Podían ver los dos lados. Ahora bien, mucha atención, todos podemos escoger o ver la tierra prometida o ver el desierto. 40 años mordidas de animales, serpientes y demás. puede escoger. Usted puede escoger. Tiene la opción de reflexionar en Dios, obedecerlo, rendirle su vida y dejar que Él le muestre cuánto puede bendecirle. Tiene esa opción o puede escuchar al mundo, romper todos los mandamientos, hacer lo que le plazca, beber, parrandear, lo que sea. Puede hacer eso o tiene la opción de caminar con el Señor Jesucristo con gozo verdadero, con llenura, satisfacción y amor verdaderos. Tenemos esa opción. En lo que sea que decidamos reflexionar, así iremos. Y mi oración es que usted sea sabio para tomar la decisión acertada, pasar tiempo a solas con Dios y cuando se encuentre yendo por mal rumbo, no se justifique, no lo racionalice, sino admita a lo Señor, voy por mal rumbo, deténme antes de que llegue muy lejos. Meditar en el Señor y en su palabra. Quizás usted diga, bueno, ¿en cuáles versículos debo meditar? Yo vuelvo a este, escuche lo que dijo David, sean gratos los dichos de mi boca lo que digo y la meditación de mi corazón lo que siento delante de ti desde su punto de vista, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios tiene lo mejor para usted, la decisión es suya. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos guía, nos guarda, protege, faculta y alegra nuestro corazón. Te pido que toda persona hoy, aquí, que aún no te ha aceptado como su Salvador, sea sabio para aceptar hoy al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Que te rinda su vida y te vea obrar en su corazón y en todo creyente aquí, Padre, cuyo tiempo está lleno de algunas cosas necesarias, pero también innecesarias y algunas muy destructivas. Que el Espíritu Santo traiga un sentido de pura culpa en la vida de toda persona que vive en pecado, te desobedece, sabiendo que le has provisto lo mejor. Te amamos, Padre, y te alabamos. Gracias por ser paciente con nosotros, pero te pido, Señor, que ni una persona salga de aquí sin haber resuelto dónde pasarán la eternidad o sin dejar todo lo que obstruye tus bendiciones listas para dárselas ya con sus nombres en el nombre de Jesús. Amén. Amén.